mis bellas amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos espero estén pasando un lindo y hermoso día el día de hoy ando un poquito tardecito aquí en las tiendas que creen amanecí bien enferma de la garganta parece que alguien en el trabajo me pasó algo les digo que ahí parece que jugamos a la traes no la pasamos todos contra todos y ando mirando los zapatitos de siete y medio buscando algunos y me encontré estos de la marca y es en plateado 33 dolaritos por ellos estos son así pero con un tan con soto súper hermosos estos casi seguro que van a hacerse a mermen salen a 30 dólares son muelles y también están preciosos estos son de 30 dolaritos ya les dije verdad miren estos ya y pops en 20 dólares casi casi segura que estos ya los habíamos mirado antes se me hacen muy pero muy conocidos parece que llegaron algunos de la marca y es todos blancos que son así tienen su cogea y colgando se alcanzan a mirar que se mueve estos son de 25 dólares súper pero súper baratos guarachitos de la marca and comfort por 16 dólares son así y ya saben que en el camper son súper comodísimos tienen muchísimo soporte sketchers en ocho y medio que bellos estos salen a 33 dólares están muy bonitos los colores no recuerdo si ya les mostré estos de johnson y new york pero aquí los tienen en diferentes números salen a 25 dólares y son así los zapatos muy hermosos de la marca charly en 20 dólares estos parece que estos van a ser como en tamaño 6 se me hacen súper pequeñitos si son en tamaño 6 chanclitas de la marca no face comodísimas miren eso también con mucho soporte salen a 18 dólares bien bonitas en gris y negro así que les van a quedar a muchísimas cosas esto no sigo mirando por todas partes son de la marca info estos son en tamaño 6 y salen a 18 dólares y no sé si se han fijado que están llegando mucho más chanclitas así completamente flat estas son de la marca 10 salen a 23 dólares en un color rosadito y luego también han estado llegando así en color blanco por 20 dólares estas son así del frente y flat también estos tacones son de la marca chasica se dicen en 6 y medio miren eso 20 dolaritos es lo que nos están pidiendo por ellos y luego tienen aquí trae un frío horrible estos en rojo que son de la marca náutica salen por sólo 19 dólares qué bonitos mira que van a estar bien pero bien cómodos bien flexibles estos son tamaños 7 y medio estos son de la marca aerosol en 18 dólares son tamaño 8 y medio igual con poquitito taconcito casi nada y a ver estos están aquí clorex en 8 y medio y son de 20 dólares otra marca que va a ser muy cómoda miren estos que son de 20 dólares y la marca spot en tamaño 9 esas fumas están muy bonitas pero creo que ya las hemos mirado por aquí antes son en tamaño 9 y salen a 17 dólares estas están muy bonitas unos marco new york en tamaño 11 x 17 todos negros como pebble leather o empedraditos en 9 y medio de 33 dólares estas bellezas también hermosos nada más que están un poquito pesaditos a ver aquí tienen estos que también me gustaron salen a 30 dólares y son de la marca 9 y son de la marca 9 y son así súper pesados y son muy bien bultos hitos otros catchers que están hermosos miren esto están lindos por los colores 35 dólares con azul ya ando en la sección de bolsas y miren parece que les mostré esta de la marca simaren en negro pues aquí la tienen este color moradito bien bella con su pouch dentro imagino que va a ser el mismo precio que la otra esta sale a 28 dólares y tienen aquí al señor aldo 30 dólares por ella abre súper fácil y tiene doble compartimento dentro esta me gusta miren como la cadenita así es hasta la parte de arriba a poco no está preciosa estos hace tiempo atrás llegaron y aquí están nuevamente llegaron en versión pequeña y en versión grande miren 38 dólares por esta tiene cierre a un lado y cierra con un botón ahí acolchonadita de la marca estimar esta hermosa verdad les digo que llegaron en versión cross body y así muy bellas aquí está la otra la hermanita y esta es de 30 dólares el modelo que todas traen puesta ahorita miren la misma pero en blanca de la marca aldo 30 dolarito es igual y aquí hay una juzzi de 20 dólares tiene su cadenita su correa ancha y su monedero ahí tienen la misma estimar en pero en color diferente en negro 30 dólares también está súper suavecito el material solamente tiene un compartimento y de la marca cross y esta hermosura de blanco y negro con su correa ancha es de 22 dólares súper grande la bolsa miren la hermosura de la marca tom y que llegó en blanco solamente 24 dólares lo que están pidiendo por ella tiene su correa así hasta la parte de arriba y es de un solo compartimento que hermosa creo que aquí la tienen una lonadita y es de 21 dólares pero está súper pequeñita vamos a colgarla y qué son estas dice que son ivy london 10 dólares solamente por ellas son cross body tiene un compartimento ahí y el del frente no hay por dónde colgarla y miren este show en 16 dólares está va a cerrar con un botón ahí y es de la marca se hice una cosmetiquera y doble compartimento de la marca guías sólo 13 dólares es lo que nos están pidiendo por ella una yes cross body pequeñita bueno es de tamaño medianito 40 dólares por esto tiene cierre al centro dos compartimentos a los lados su correa es así otra chameja figure parece que tienen bastantito chameja figure miren esta me encanta esto sale a 14 dólares y ya ando en la sección de zapatos del niño y niña tienen estos tamaño 225 dólares de la marca de gtm y qué bonitos y estos que son de los ninja turtles el tamaño pequeñito tamaño 6 tienen sus luces y salen por 16 dólares tienen bastantita chanclita de la marca champion estos son en tamaños grandes ya lo más grande que tenemos de niño este es el tamaño 6 y salen a 9 dólares todas plásticas así y los reeboks en color cremita 25 dólares por estos son tamaños 6 unas adidas chanclitas salen a 17 dólares y esto dice que son tamaño 4 unos sketchers para niño en 25 dólares miren estos 25 dólares por ellos son de la marca steam madden y no dicen el tamaño no lo tienen por ninguna parte otro sketchers pero estos son en color negro igual mis amigas no tienen el tamaño y no salen a 25 dólares de 27 dólares en tamaño 4 miren eso también súper coloridos y con sus lucecitas por todas partes esos también están bonitos con bastante y ver el tamaño 4 25 dólares qué bonitos zapatos tienen en la sección de niñito y niñita hay muchos de estos pero en tamaños pequeños creo que 4 es el más grande que encontré son de la marca tiki y guay son de 20 dólares y están súper pesaditos estos en color gris marca arriba 25 por ellos y son en tamaño 2 qué bonitos verdad se me figuran como unos que he mirado en tic tac no sé por qué con unos pumas también súper coloridos no tienen el precio estos son sin cinta y en tamaño 4 y a ver si lo tienen en la parte de abajo si son de 20 dólares son chiquitos creo que son en tamaño 7 quiero decir no tienen el número en la parte de abajo son 11 y son así por 17 dólares también hay algunos de hello kitty de gm los encuentros nada más que no los tienen en tamaños grandes puro tamaño pequeño miren 20 dólares por ellos estos son en tamaño 1 y los tienen el tamaño más grande que encontré son tamaño 3 qué bonito de verdad miren los huelechitos también estos los he mirado en diferentes tamaños son tamaño 10 y salen a 14 dólares tienen velcro aquí en la parte del frente unos náutica ya rebajados a 15 dólares por ellos son en tamaño 12 dando una sección de casa tienen estos que ya se me antojó algo bien rico de comer en sólo 14 dólares y este de la marca dolly este sale a 8 dólares hasta dolly la cantante vende cosas para casa miren estos beach square en este hermoso color son 16 piezas por 25 dólares y los cuchillos también bien hermosos 25 dólares en ese bello color para hacer slice o rebanar sus vegetales este es de 8 dólares si funcionan yo tengo de estos y este en 11 dólares miren estos bellos cuadros este sale a 13 dólares 10 dólares 12 dólares 12 el de chanel en 12 este me gusta en 13 25 por este 12 por ese 20 pero este está bastante grandecito este no tiene el precio vamos a darle para abajo este es de 30 dólares pero como que me como que se me tuercen los ojos este es de 30 dólares bien bonito me encantan las flores 15 y este parece que es de 20 y 20 dólares también bien están dorado 20 dólares está bastante pero bastante grandecito llegaron unos espejos redondos bien bonitos mis amigas así eran largos pero redondos de los que se están usando volaron no alcancé a agarrar ninguno y yo querían que sea uno este sale a 40 dólares así bastante larguito para el jugo o café en 6 dólares por 4 hay esta jarrita como que la necesito en mi vida 9 dólares el otro día me paré y en la carretera pues al lado de la carretera a comprar limones de personas que tienen árboles y los venden en las calles y ahí los tengo nada más que no he comprado una jarra porque yo tengo ganas de echarle hielo y exprimir los limones y hacer su limonada y bien rica saben que me la voy a llevar porque si no se me van a echar a perder los limones y yo con nada dejarla 9 dólares solamente y está bastante grasa miren también encontré estos y estos me gustan más porque se puede uno servir así tengo que preguntarle a mi niña se está midiendo cosas pero a ver cuál de las dos nos llevamos nada más que este es plástica pero los dos me gustaron hay esas casitas bien hermosas 6 dólares y tasas regulares ya saben los sets completitos ahí en la parte de arriba oigan siento como que están trayendo cosas para isha pero la verdad no tanto como otros años aquí tienen una tortuga que mire desde allá no es de vidrio esto es de 13 dólares pero está bien bonita me gustó este plato para los picnics en 8 dólares luego los tienen así en este bello color 8 dólares también y creo que están así pero ocupamos mover todo esto de encima para poder míralos debajo que se me hicieron bien bonitas está llenísimo estos son cuatro y salen a 10 dólares tienen que ver el color y aquí tienen bols 7, 3 y 5 dolaritos o estos en blanco también están muy bellos 8 dólares por 4 bols aquí al frente de la sección de juniors tienen estos abrigos son súper bonitos salen a 22 dólares estos son de esta marca aquí enfrente tienen todas las etiquetas grises que es lo que está trending ahorita que vienen siendo los pantalones así con bastantes brillos con encajes así miren todo esto es lo que está de moda ahorita tienen otras blusitas con etiqueta de la misma en gris estas salen a 25 dólares y ya está en 13 las tienen en rosadito también en un color grises y son como crap pero piense dos citas bien bonitas como pueden ver todo esto es lo que está de moda ahorita mis amigas los brillitos las cositas peluditas las lentejuelas esta sale a 8 dólares bueno aquí las dejo que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós aquí la tienen en verde y faldas un saludo y y y e y y y y y